Desde los grandes productores en el oriente boliviano, hasta los pequeños agricultores en las inhóspitas tierras del altiplano, poco a poco están implementando tecnologías para mejorar su producción con la ayuda de ONGs, autoridades regionales y el Estado. Sin embargo, aún quedan pequeños productores que no cuentan con el capital suficiente para tecnificarse, por eso jóvenes del campo viendo esta necesidad, están empezando a fabricar su propia tecnología para ayudar a sus seres queridos en el duro laburo de la tierra. Como la estudiante Jessica Kispe, quien con los conocimientos adquiridos en robótica, está desarrollando un sistema de riego inteligente de bajo costo y fácil implementación para los pequeños productores. Hola, mi nombre es Jessica Kispe, soy del municipio de Patacamaya, aquí en el departamento de La Paz. El proyecto que yo realicé es un sistema de riego automatizado, el cual consta de una batería de un Arduino Uno, una bomba de agua, un relé y un sensor de humedad. Pues este proyecto me basé simplemente por la necesidad. Creo que es necesario implementar tecnología en estas comunidades y pues el proyecto literal va a ayudar a mucha gente a que incremente tanto su producción y tanto su mejor calidad de vida, ya que muchas de las producciones se basan en la lluvia en allá y al estar basada en la lluvia, pues no en la lluvia todos los días llega. Entonces tampoco esto penetra a la profundidad adecuada. Es por eso que el proyecto va a estar hecho para eso. Una vez insertado el sensor a la tierra, va a detectar si tiene la humedad específica que la planta va a necesitar o si la tierra está seca. Y si la tierra está seca, automáticamente la pantalla OLED anunciará que necesitó agua. Una desprendida. Aquí la pantalla OLED nos sale una carita sonriente porque la planta ya está húmeda. Y pues si a esta le faltaría humedad, si a esta le faltaría la humedad, lo que haría sería bombear automáticamente el agua y la pantalla saldría, necesito agua. Y cuando esta ya es humedad, automáticamente esta ya cambiaría. Este proyecto junto a otras iniciativas tecnológicas desarrolladas por estudiantes mujeres están recibiendo el apoyo de sus comunidades y de la presidencia para que junto a otros talentos científicos y tecnológicos que se formarán puedan romper las brechas de género y fortalecer el futuro tecnológico de una agricultura boliviana. Sabemos que tenemos todas las capacidades necesarias para desarrollarnos en el ámbito de la física, de la química, de las matemáticas, de las ciencias, de las tecnologías y finalmente en el área que deseemos. Por todo ello, resaltamos que este programa de reducción de brechas de género es sustancial porque vamos a sembrar semillas para ver después las cosechas encarnadas en mujeres como esta pequeña niña hermosa que van a seguir brillando y vamos a seguir acompañando, vamos a seguir acompañando sus sueños, vamos a seguir acompañando lo que desarrollen y sus estudios y vamos a seguir apoyando como gobierno nacional porque sabemos que existe esta deuda histórica y además algo muy importante, acá en nuestro estado plurinacional de Bolivia tenemos el gran orgullo de tener niñas maravillosas como ustedes, adolescentes maravillosas como ustedes, mucha capacidad, mucha capacidad que en muchos casos está ahí dormida, invisibilizada y que nosotros vamos a apoyar para despertar, para acompañar ese vuelo, para acompañar esos sueños y para acompañar la formación en educación y en todas las áreas que deseen y sueñen desarrollarse. Así que yo agradezco a todas y todos quienes están aquí, a quienes han hecho posible este trabajo, a quienes están impulsando estos programas, a quienes están contribuyendo con su granito de arena desde ahí, desde donde se encuentren para estos laboratorios, a las familias de las niñas. Muchas gracias por motivarlas, por acompañarlas en la concreción de estos sueños y sobre todo a ustedes, muchísimas felicidades, sigan adelante, vamos a estar aquí siempre apoyándolas y por supuesto para nosotros como gobierno nacional es una prioridad ir cerrando brechas entre mujeres y hombres, ir cerrando brechas entre niñas y niños, ir cerrando brechas en la educación, ir cerrando brechas económicas y sociales para lograr ese país con el que nosotros y nosotros soñamos. Muchas gracias hermanas y hermanos. Gracias.